¿Y qué he cogido? Dios mío, o sea, esta chica quiere hablar Dios, ¿qué carajos les pasa a mis Sims que se tiran pedos? Buenas preciosos y preciosos, aquí se leen los Sims 4 Y este retrasado se me ha puesto de payaso, no entiendo nada O sea, ¿por qué carajos te pones de repente de payaso? No, en serio, no entiendo nada Ostras, esto es un... Ah, vale, es una iluminación Vale, vale, perfecto Oh, aquí podemos cosechar Vamos a cosechar, vamos a mandar a Gregory que coseche No hay correo, no hay correo Cuando sea de día vamos... No sé por qué siempre que juego empieza de noche No entiendo nada A ver, vamos a... Hoy, en el episodio de hoy Vamos a comprar una tienda para Claudia de ropa Y vamos a hacer que... Esta es pequeñina Ay, Dios mío, ay, que están jugando Ay, qué cosita Y por qué no se conocen Vamos a hacer que hablen un poco, por Dios O sea, no se conocen O sea, conoce a Víctor Y por qué su padre, que si no, tampoco Que por cierto, Víctor no ha ido a ver a su hija O sea, qué clase de padre Eh, Alex, se conoce... Hay dos Alex, esto no entiendo Porque hay dos Alex Este no es el simnograto, no, no Y conoce a Uni, a Wendy, a Claudia, vale, perfecto Esta chica, no sé por qué siempre se me pone ahí Bueno, vamos a dejarla que coma Eh, Nuria, esta chica, no conoce a nadie nuevo Vale, conoce a los mismos de siempre Eh, oh, quién es este Warfriend, que Dios mío Este, este tiene nombre de general ahí Sigo sin entender por qué carajos se puso a ligar con este hombre Pero bueno, nunca lo entenderé Vamos a enviar... Son las 12, vale Vamos a enviar mensaje contento A Víctor Hernández Vamos a ver si nuestro papá nos hace caso Mira, la está enviando ahí el mensaje Porque nuestro papá pasa de nosotros, eh Esto, esto no puede ser, eh Esto no puede ser Vale, se lo ha enviado, pero este hombre no contesta Me cago... O sea, nuestro papá pasa de nosotros Vale, vamos a hacerle el... Mira, este que no está haciendo nada Vamos a hacer una comida familiar Para que nuestra niñita, nuestra... No sé qué es Servir cena Alubias con salchicha Vale, perfecto Eh, bueno para... Oh, Dios mío Para que nuestra niñita coma Que porcilla Eh, sería la sobrina lejana No sé qué sería Bueno, da igual Si esta es la sobrina Pues no entiendo nada Bueno, está... Aquí están todos despiertos No tienen prisa por dormir Pero bueno Eh, niña ¿Qué haces, guarrea comiendo palomitas estas horas? ¿Te vas a sentar mal en la barriga? O sea, eres tonta Mírala Vamos a ver si se... Ah, mira Ja, 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 ja Ay, qué tonta eres, hija mía O sea, no tienes práctica No tienes práctica O sea, esto se... Se lanza y... Oh, Dios mío Este... Este lo quema todo O sea, a ver No es... Oh, por Dios Este hombre es muy desastre Y nos la va a liar Ostras Ostras Que no tiene nada Ay, espera Que estoy viéndole el... Vale Este... Este hombre tiene... ¿Por qué si tiene tres? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué se te ha caído el bote ahí dentro? Por Dios Esto... No, no No, a ver Este señor necesita escribir chistes Eh... Comer palomitas Por ser infantil Y charlar con Wendy Vale Está cerca una amistad Niña Vete a comerte esto Servís una ración Vamos a comer esto Estos están aquí enamorados Que... Dios mío Me estás poniendo los nervios Señor Va Cámbiate y ponte guapo En cueros Es porque... ¿Hola? O sea... Ah, vale No Este hombre no No Vale Crea que estaba en cueros Vale No, no No me he rayado No puede... No puedo apretar esta opción Porque estaba Samantha cerca Esta niña sigue dormida Vamos a dormir a la gente Que... Autor para que se empiece ahí Podríamos hacer que un club de gays De gays del sitio Del lugar Y nada Apuntará a Ratatouille Y a Gregory Con gays A ver qué tal Bueno, este hombre Lo vamos a dejar jugando Este por fin se ha cambiado Por Dios En serio Hay una gran diferencia De los sims que hacía antes A los sims que hago ahora Por Dios Ahora son más guapos Ahora son más guapos Ve al baño de abajo Niña Aquí Usar Y vamos a preparar Una tarta de cumpleaños Pero es porque Samantha Ya tiene que cumplir añitos Ya puede ser una adolescente Y madre mía Lo que nos va a armar Cuando sea adolescente Yo no quiero decir nada Vamos a ver A quién usamos Esta niña Esta mujer Está contenta Vale, estás haciendo footing Vamos a Quitarte un momento Vamos a darte una ducha rápida Aquí Una duchita Darse una ducha Mientras tanto Vamos a coger a Gregory Y Gregory ya ha comido suficiente Bueno Hola O sea Hola Pero por qué vas en bolas Pero no entiendo nada Es que ¿Por qué vas en bolas? Dios mío Eres una corrina Por Dios En serio No A ver Mientras este Este O sea Este hombre no Y si O sea No Se me ha ocurrido una cosa Muy mala No voy a decirla Es muy Muy horrible Bueno Vamos a coger a este A ver ¿Quién está menos ocupado? Este ya está casi ahí Comer A ver ¿Cuánto? Espero que no se me queme la cocina No Sí que puede hacerlo Vamos a preparar comida Vamos a hacer Una tarta blanca Una tarta de chocolate Que me gusta mucho El ojeo de aspecto Espera No, no, no Ah, vale, vale, vale Me ha asustado Pensaba que le estaba Elogiando el aspecto A esta chica Entonces me ha asustado Un montón Vamos a parar de comer Y vamos a ir a Hacer una tarta Así súper mega Ultra rápida Va, ve Ve Gregory Tú puedes Gregory Tú puedes Gregory Porque se ha quedado empanado No No, no, no No Que vas a hacer Continuar la tarta Porque Vete a tomar por saco Eh, Ratatouille Me estás molestando No, ya no bebes Si quieres beber Vete a comer Fuente de palomitas Vale, hombre Vamos aquí a continuar La tarta de chocolate Vamos a ver A ver Mira A ver este hombre ¿Por qué no puedes Hacer la tarta de chocolate? A ver Te quitamos esto Va Ya Ya puedes hacerla Vale Necesitaba un banco Por Dios El niño de mamá No sabe quitarse el plato Y continuar eso Me cago en Vale Vamos a hacerlo súper rápido Este hombre A ver Esta mujer Que quiere Porque de repente Ha olido No, no entiendo No, no Hola O sea, a ver Que quería No quería nada O sea, no entiendo nada Estos señores Son muy raros Todos A ver, señor Eh, tú estás aún Haciendo esto Vale Le queda muy poquito Le queda muy poquito A ver Hola ¿Habéis oído? ¿Alguien se tira un pedo? O sea, las alubias Hacen que te tires pedos Pero bueno Eh, vale Deja la tartita ahí Perfecto Vamos a ponerle ¿Qué le pasa a este? ¿Hola? Vale, está mareado Luego Tú, tú te callas ¿Vale? Luego Vale Vamos aquí Vamos a cliquear a esta chiquita Y vamos a soplar vela ¿Vale? Velas Digo, vela ¡Hala, va! Vamos Este momento es importante Por cierto Vamos a ver Eh, eh Cómo celebran El ¡Hola! Se tira pedos esta mujer ¡Qué guarra eres! ¡Por Dios! Vale Mira, este hombre está cantando El ¡No, no, no, no! No, por Dios No, ¿qué cojones es esto? Por Dios No, no Ya no juego más, ¿no? ¿Qué le han hecho a Samantha? O sea A ver Que alguien me explique ¿Cómo puede ser que una chica Con el pelo negro De repente Nazca con ese pelo? Voy a cambiarla Pero ya, por Dios Vale Esta chica va a ser Alma gemela Eh, as del anzuelo Entusiasta Vale, va a ser Estrella de los chistes Líder Mira, nunca he tenido una estrella de los chistes Mira, esta es muy chistosa ¿Vale? Es como yo ahí Tonta Bueno, y va a ser alegre ¿Vale? Vamos a decir que vale Que vale Perfecto Y no, por Dios ¿Esto qué es? O sea, niña Eres muy fea Por Dios Eres fea O sea, eres fea Pero qué fea es esta Yo no quiero jugar con esta muñeca Vale Ya sé que Espero que Que No me digáis nada Vamos a hacerle un cambio total de look A Chavanta Y para ello voy a usar un truquito Para poder modificar a esta chica No la voy a modificar de forma de cara Vamos a ponerle una skin diferente Así que si me lo permitís Voy a meter el Pues el truquito Primero Testing chats True Y luego vamos a poner Cash Punto Full Edit Mode Y se supone que ya me dejarán modificarla en el cash Y bueno, como veis En Dios mío, es que es horrible esta chica Por Dios No, en serio Vale, como veis Estamos en el Ya podemos modificarle Lo que va siendo la cabeza Pero no vamos a modificarla De 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 forma de De ojos Ni nada Vamos a poner simplemente Una Unas pestañitas Así en plan Como ya es morenita Pues le va a quedar bien esto Y le vamos a poner Un 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 skin A mi me encanta esta Mirad como Es que La cambia un montón En serio Está mucho más guapa Vamos a A ver Eh Quizás la hacemos más morenita Este estilo mola Vale La vamos a dejar así No la vamos a toquetar Tanto Quizás le cambie Lo que va siendo Los ojos Porque No se que ojos tiene No me gustan los ojos Con la rayita esa No se si es que tiene maquillaje O que No Es que no tiene nada de maquillaje Bueno Para no toquetearla tanto La dejamos así Solo le hemos cambiado Es skin Le vamos a poner unas cejas Más naturales Así en plan Negras Vale Porque ya va a ser morenita Y vamos a seleccionar Lo que va siendo Un pelo negro Y bueno preciosos y preciosas Hemos hecho un cambio de look Simplemente les hemos puesto skins Me gustan mucho blanquitas A esta chica la hemos dejado blanquita No se si Notaréis la diferencia Ahora es más Como más realista A ver Mirad en la carita Es mucho más realista A mi me ha gustado un montón Y como veis Esta Claudia No se donde esta Claudia Claudia esta en la ducha Dios mio A ver si la podemos enfocar No se si se puede ver Bueno Como Hay un problema Cuando esta dentro de la ducha El pelo se le ve raro Pero como veis También ha cambiado un poco La carita A la rata A ti también le hemos Modificado la skin Ahora se ve mucho más realista Su skin Miradla La skin es la piel Vale Le hemos puesto textura de piel Como veis Tiene como los poritos Se le ven Y no Este sería Gregory Le hemos cambiado el pelo Y un poco la skin también Pero no lo hemos modificado mucho Y aquí tenemos A Lo que va siendo La Samantha Le hemos puesto este pelo Porque es el que Concord Concord Oh Dios mio El que le quedaría mejor Dado que antes tenía coletas Pues ahora Pues tiene esto Como veis También tiene diferente Diferente piel Si no Se vería muy Pero que muy horrible Está un poquito Maquillada ligeramente Y como veis No le he cambiado El tipo de cuerpo Es gordita La chica Así que no vamos a dejarla Yo sé que Nos gustan No sé por qué Nos gustan los sims gordos Pero vamos a respetar Lo que va siendo A Samantha Si tiene ese cuerpo Es porque ella lo tiene Y no Y no vamos a hacer nada Para cambiárselo Simplemente Si ella quiere O si No sé Si algún día Nos apetece Lo haremos Pero de momento No voy a Hacer que adelgace Simplemente Porque estoy un poco En contra De los estereotipos No sé por qué No aceptáis Que alguien Sea delgado O gordito No sé Creo que Tampoco es para tanto Odio los comentarios Que me dejáis En plan de Ay Wendy Está muy gorda Adelgázanla Pues no No tiene por qué adelgazar O sea Si adelgazas Por su salud Pero por físico O algo Yo la veo súper bien No me parece Para nada Gorda Está normalita Simplemente Está re chonchita Y nada Todo el mundo Tiene derecho A sentirse Como un poco Como diríamos Que se necesita Ser reflejado Por ejemplo En un juego O en algo Y por ello Pues está bien Que haya Diferentes tipos En plan feo Como Ratatouille Ratatouille es feo Pero tiene Un corazón Que no le cabe En el pecho Y hay que aceptarlo Y quererlo como es En fin Vamos a darle al play Que me estoy enrollando Y Oh dios mío Se han enfadado todos ¿Por qué os enfadáis? Eh ¿Qué ha pasado? Ah claro Está todo Podrido Pues cariño Mirad No Espera ¿Qué va a hacer? Vale En serio Wow Gregory Eres el amor de mi vida Y vas a A limpiar Te voy a mandar a limpiar Ratatouille está haciéndolo Pero así Ayudan Mira Están todos limpiando Muy bien Muy bien Muy bien Por dios Muy bien Vas a vaciar la basura Ya que estás Y esta chica No sé qué le pasa Esta Esta Vamos a verla Vale Perfecto Bueno Solo se hace la mañana Así que Claudia Habíamos quedado Que iba Vístete Mujer Eh Espera Espera No te apoyes en bolas Por ahí Lo malo de esto Es que cuando la ponga en bolas Ya que tiene la skin cambiada Va a Vale Si se ha cambiado Dios mío Creía que se había Puesto en bolas Y me estaba acojonando En plan de No por dios No me hagas esto Por dios Eh Que pasa A donde vas Ah Va por la hija Esta es tu hija Cariño Que te pasa con la niña Oh Oh Que cucar Es la niña La niña Y el papá Pasó de ella Ha pasado los años Y ha pasado de ella Bueno Que Como iba diciendo Esta chica Tiene que comprar Como habíamos acordado todos Eh Un Un local Para meter Mira Comprar un establecimiento comercial Vamos a ver que hay por ahí No se si tendremos que construirlo Si comprar un solar Y luego Poner Algo Pero bueno Vamos a ver que Que hay Que hay Y si no pues Veremos Y ahora que hacemos No se puede comprar nada No podemos comprar nada Está todo Lleno Todo Podemos comprar el rincón De los robles Podemos Tirarlo todo abajo Y Y hacer una cosa nueva Porque este Este no nos llega No nos llega Vamos a comprar esto Vale Vamos a comprar esto Sin amueblar Vale Vamos a demoler el hogar Ya Fuera Fuera hogar No tienes hogar Eres pobre Vamos a hacerlo Super mega Ultra rápido Y Ya sé que me vais a decir Pero que cosa va fea Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a hacer un Un cubilete Vale Así Así Aquí venceremos la caja Registradora Y nada Por aquí Lo que va siendo de esto Vale Hasta todo Ole Vale Esto sería lo que va siendo Mi casa El El Esto para entrar Vamos a poner una puerta Ya Vamos a hacer que sea cristal Para que parezca más Más puerta De sitio guay A ver De cristal Que tenemos Tenemos esta Puerta comercial Vamos a dejar esta puerta comercial Vamos a ponerla Aquí más o menos Esto fuera Vamos a colocar ventanas Ya Ventanales En plan cristal Vamos a No sé si caben grandes A ver Esto Esto no se puede coger Vale Vale Perfecto Vamos a colocarlo Todo de cristal O igual no queda bien Vamos a quitar Una Vamos a quitar Una Fuera Vamos a cerrar esto Y bueno De momento Vamos a dejarlo Aquí No tenemos más dinero Mirad Se va a quedar así A ver Todo el establecimiento Se va a quedar así La verdad que me gusta Bastante Como ha quedado Lo que va siendo El escaparate Voy a Creo que voy a Mejorarlo más No sé Dios mío Estoy muy decisa Y nada Tengo que Toquetear estas cosas Porque queda muy Soso la fachada Quizás ponga un caminito Por aquí Y nada Voy a decorarlo Un poquitín Va a ser una Una tienda Bastante sencilla Vamos a tener que Decorar por dentro También Pero no hay dinero Mirad Nos hemos quedado Con 476 simoleones Vamos a ir ahorrando Conforme pase el tiempo Y poco a poco Pues iremos Mejorando la tienda Hasta tener una tienda Y poder abrir Así que bueno Vamos a volver a casa A ver que están haciendo Estos Cambiar control A Wendy A Wendy Dios mío Y bueno Ya estamos aquí Por Dios Ya estamos aquí Esta chica se ha quedado En su tienda Ahí a mirar ¿Qué es esto? Hola Hola ¿Qué es esto? Espera Planta basurilla normal ¿Qué pasa si cosecho? Cosechar O sea Me da basura Mira Dios mío Esto no sabía Que había en los sims ¿Por qué? ¿Por qué no me No puedo cosechar? Ah Estoy pausada Vale Dios mío No había ¿Y qué he cogido? Dios mío O sea Esta chica quiere hablar Dios ¿Qué carajos les pasa A mis sims Que se tiran pedos? No En serio Esto no puede ser Voy a matarlos a todos A gasearlos a todos Dios mío Esto tiene muchos pedos ¿Esta qué está haciendo? Y ahora es gorda O sea Luego 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 se quejará De que está gorda Pero es que Es que come mucho Esta niña O sea Y está contenta Y tiene aquí Cosas basuras Dios mío No sé por qué Se atragantan De repente Pero bueno En fin Vamos a dejar El jueguito aquí Espero que os esté gustando Ya me diréis Que os parece Samantha Pero bueno Pronto Va a tener Salseo Esta niña Por el instituto Así que Ya nos enteraremos En fin Espero que os haya gustado Dadle muchos Muchos likes Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego Preciosuras